Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor La reacción entonces es de óxido reducción ¿Qué significa con la reacción de óxido reducción? Las reacciones de óxido reducción van a funcionar de la siguiente manera Yo voy a tener un dador electrónico y voy a tener un aceptor electrónico Resulta que tengo que manejar los conceptos de que creo que es la última imagen De oxidar, oxidar es dar o perder Reducir es aceptar o ganar Reductor es que da o que pierde Y oxidante es que acepta o que gana Resulta que nosotros tenemos Y yo siempre explico esto igual Tenemos este concepto Tenemos el concepto de que yo tengo una hamburguesa Entonces yo esa hamburguesa con dos mordiscos que yo le tire a esa hamburguesa Yo la voy a reducir a la mitad de la hamburguesa Ese es el concepto que tenemos en la mente de reducir Pero en la vida real y en la química y en la bioquímica en especial Reducir es ganar De manera que reducir es aceptar o ganar Cuando un compuesto adquiere cosas Y oxidar es todo lo contrario Es cuando pierde Entonces cuando yo tengo un dador electrónico El dador tiene evidentemente un electrón Porque por eso se llama dador electrónico El dador electrónico le va a dar el electrón al aceptor electrónico Cuando él se lo dé al aceptor Entonces él se va a quedar sin el electrón Y al quedarse sin el electrón Entonces vamos a decir que está oxidado ¿Qué significa oxidado? Oxidante significa que acepta Pero el oxidar o el oxidado Sería el pasado de oxidar Es que perdió Yo voy a poner este ejemplo así Si yo tengo dinero y yo uso el dinero para comprarme algo Por ejemplo una botella de agua Porque tengo sed Que de hecho tengo sed en este momento Si yo voy a una tienda Y uso el dinero para comprar una botella de agua Yo soy el agente reducido Porque yo soy el que tiene el billete Con que comprar el agua El de la tienda es el agente oxidado Porque él no tiene el dinero Entonces yo le doy el dinero al de la tienda El de la tienda me da el agua Ahora yo soy el agente oxidado Y el de la tienda es el agente reducido Porque el señor de la tienda Es el que tiene el dinero Y yo ya no lo tengo Igualmente este ejemplo se puede aplicar con un libro Lo puedes explicar de muchas maneras Pero el dador electrónico Es el que tiene el electrón Y lo va a dar al aceptor Anótenlo por allí Escríbanselo Tatúenselo en un brazo El aceptor electrónico Siempre es uno solo No existen varios aceptores electrónicos Solo hay un aceptor electrónico en el cuerpo Y es el oxígeno Y cuando la gente te pregunte ¿Por qué el oxígeno es tan importante? Para la vida Porque todos sabemos que el oxígeno es importante para la vida Y hablamos de que el oxígeno Ay tú necesitas oxígeno para respirar Bueno muchas gracias Pero nadie sabe por qué el oxígeno es tan importante Entonces claro la gente dice Bueno el oxígeno es importante porque te ayuda a respirar Ah bueno muchas gracias por esa explicación tan detallada La explicación real por la cual el oxígeno es verdaderamente importante Es porque es el aceptor electrónico Es el aceptor final Lo que hace el cuerpo es utilizar a los dadores electrónicos Y se los entrega a estas biomoléculas intermediarios Llamados equivalentes reductores Estos equivalentes reductores van a ser Adivinen las vitaminas Estas moléculas Natfosfato y Natregular Van a ser las formas activas Por ejemplo de la vitamina B3 de la niacina El fat de la riboflavina Vitamina B2 Si han comido flips Y han leído la parte lateral del flips Van a leer que el flips es rico en riboflavina O sea que te proporciona muchos fats O equivalentes reductores Lo que va a hacer el cuerpo es que va a dar electrones A los equivalentes reductores Y los equivalentes reductores los van a llevar al aceptor final Esto es lo que se conoce como cadena de transporte de electrones Muy resumidamente Todo esto va a formar algo llamado parredox ¿Y qué significa parredox pastor? Significa red de reducción y ox de oxidación Que significa que un compuesto que está reducido Puede pasar a oxidado Y de oxidado puede pasar a reducido Como el ejemplo del agua Yo llego a la tienda Le doy dinero a la persona ¿Cierto? Y al yo darle dinero Me dieron la botella de agua Yo estaba reducido Le di el dinero Quedé oxidado Pero si yo trabajo Y aplica lo mismo para el trabajo El trabajo está reducido Y tú eres el que está oxidado O pelando bolas El trabajo te paga a ti Ahora el trabajo está oxidado Tú estás reducido Luego tú te llevas ese dinero al supermercado Y es una constante Entonces de alguna manera Tú eres un parredox con el dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!